Como parte de los encuentros previos a la 26 Cumbre Iberoamericana, la cual se celebrará el 15 y 16 de este mes en Antigua Guatemala, hoy el presidente de la República, Jimmy Morales, inauguró el primer foro iberoamericano de mecanismos de implementación nacional de la Agenda 2030, en el que destacó los logros del país en la búsqueda de desarrollo integral. Que sigue siendo para Guatemala una ruta estratégica para cumplir con los compromisos globales de desarrollo y de prosperidad. Cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible lo hemos hecho propio y gracias al apoyo que tuvimos en su momento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, logramos alinear e integrar las metas propuestas por naciones unidas a nuestra Agenda Nacional de Desarrollo Catum 2032. Y para un parque, hemos construido alianzas con todos los sectores del país para trabajar con objetivos comunes en un marco de respeto, solidaridad e intereses nacionales. Como gobierno puedo compartirles que nuestras comunidades nacionales de desarrollo fueron proyectadas para dar cumplimiento a cada objetivo de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. El esfuerzo ha sido muy grande, pero los resultados obtenidos hasta la fecha nos demuestran que cuando planificamos estratégicamente, las sociedades pueden tener un desarrollo fin. Frente a funcionarios de la región, Morales detalló cómo Guatemala, por medio de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN, ha logrado una planificación estratégica que tiene como objetivo darle seguimiento a las permanencias de las políticas públicas, para que éstas superen los periodos de gobiernos establecidos. Por último, el gobernante manifestó que al final de su administración espera que la calidad de vida de los guatemaltecos haya mejorado considerablemente y que se seguirá impulsando cada acción de gobierno, pensando en que Guatemala se merece un futuro mejor. Por su parte, la secretaria adjunta iberoamericana, María Ángela Rebúa, valorizó la celebración de dicho foro y resaltó que la 26 Cumbre Iberoamericana busca reafirmar el compromiso de los presidentes y jefes de Estado por el desarrollo sostenible de los 22 países hermanos, por lo que en estos días encontrarán un sistema de cooperación mejor preparado para contemplar la implementación de la Agenda 2030. Para Deseate, mi informo, Noe Pérez.